¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Atrás de la tan mentada frase, no se inunda nunca más, que dijo el presidente, se esconde un entramado de sensores, big data, recolección de data minuto a minuto, hasta un robot, todo eso abajo de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad inteligente por esas cosas, por eso que se trabaja. Justamente para que no se inunde. Vamos a ir hasta las entrañas de la ciudad para ver mucha tecnología. Franco, cuéntame qué vas a hacer. Voy a bajar el vector de gases. El vector de gases lo que mide son los niveles de oxígeno, si hay sulfídrico, si hay monóxido de carbono y si hay gases explosivos. Si llega a haber alguno de estos tres puntos que te comenté, enseguida va a sonar la chicharra y nos va a advertir a ver si nosotros podemos descender o no. Dejen las manitas para arriba, es mejor. Estar con toda la carrera, señor Terrafás. Bueno, vamos bajando. Bienvenidos al arroyo Maldonado. Acá donde estamos parados es el carril más cercano a la Juan B. Justo. Es un arroyo que corre toda la avenida Juan B. Justo. Desde la Matanza entra por la altura de Vélez y llega hasta el río de la Plata, frente a Aeroparque. Vamos viendo como la basura se va abrazando en las columnas. Se van haciendo como estos diques. Estos diques que se empiezan a armar ramas, palos, sogas, bolsas. Desde que no damos más bolsas en Capital Federal, restringimos bastante el uso. Bajó muchísimo la cantidad. Antes los diques llegaban como hasta acá arriba. Hay bagren, ¿los viste? No. Hay peces. Para que veas acá en el canal central, tenemos el canal de este asque, que es bastante más profundo. Ok. Ok, entonces si lleguemos a cruzar para el otro lado, tenemos que tener siempre cuidado. Es el canal del medio, es esta parte. Claro, es solamente hasta ahí. Desde acá hasta ahí. Hasta acá. Pero trae más corriente, más fuerza. Acá abajo, en los pluviales, podemos encontrar de todo. Haciendo relevamiento, encontramos este árbol, que creemos que es un álamo piramidal, que tiene más o menos 12 metros de largo, puede tener unos 10 años y que claramente tiene que haber venido desde aguas arriba. Y esto te hace un dique completo. Claro, todo lo que empieza a tragar, empieza a juntar bolsas, palos. Enseguida se hace una montaña. Excelente. Sí. Sí, muchas botellas. Como decíamos, mucho envase PET, mucha botella, tergopol, bastante palo. Todavía hay bolsas. Es muy lineal la basura. En carnaval vemos pomos de espuma. Cuando es el mundial vemos banderas y bubucelas. A nosotros nos gusta un poco decir que la gente se cree que es la alfombra, ¿no? Levantan la alfombra y tiran por los pluviales lo que no quieren ver y acá encontramos todo. Bueno, estamos con Julio que nos va a explicar qué es este. Es un robot, Julio. Sí, es un robot. Básicamente entra donde no puede entrar una persona. Exactamente, sí. Y todo eso se transmite a través del cable y lo podés monitorear ahí en tiempo real. Exactamente, se lo ves ahí en la pantalla. ¿Cuál es la distancia a la que podés llegar? 300 metros. Tres cuadras directamente lo podemos firmar tranquilamente. ¿Estas ruedas son desmontables, Julio? Sí, exactamente, desmontables. Y cuando desmontás estas, pasan a funcionar estas cuatro, casi como una oruga. Exactamente, las cuatro ruedas que funcionaría en el caño de 20. Un caño de 20 centímetros. O sea, esto entra en un caño que tiene 20 centímetros de diámetro. 20 centímetros de diámetro, exactamente. Lo podés firmar tranquilamente. Santi, nuestra ciudad tiene cosas arqueológicas que nos sorprenden todo el día. Esta es, es nuestro arte rupestre en el Maldonado. Dice, 95 metros lineales, total 700 metros lineales, desde la hilera de columnas número 1, 1 de noviembre de 1928. Que es cuando se entubó el arroyo. Este es un dimnígrafo, un sensor de nivel. Va midiendo nivel del arroyo. Y el tablero, ¿cada cuánto registra el nivel de acá? Estos van tirando un dato cada dos minutos. Tenemos 46 sensores en la capital federal, en 35 puntos de adquisición de datos. Claro, porque acá estamos parados prácticamente en un lugar seco, pero por momentos esto se llena, ¿no?, de agua hasta acá arriba. Claro, cuando vos ves el charquito en la Juan B. Justo, es que todo esto está lleno de agua. Este es lo que llamamos el punto de adquisición de datos, ¿ok? Cada punto de adquisición de datos puede estar formado por uno o más sensores. En el caso de que tenemos atrás, tiene una estación meteorológica y el dimnígrafo, que es lo que vimos abajo. Tiene adentro una RTU, que es lo que recibe las señales de los sensores, las procesa y las da a un tablero para que las podamos ver gráficamente y las pasa a una base de datos para que las tengamos al mismo tiempo. Bueno, así termina nuestra aventura por las profundidades. Salimos por un montacarca, salimos por un lugar distinto a la alcantarilla por la que bajamos después de nuestra expedición.